Un teano, la segunda de las rumanas, esta es la de las gimnastas a tener en cuenta para el futuro de Octavio Ambelu, del equipo de Octavio Ambelu me refiero, porque aquí de estas, es demasiado joven, pero hay que darles tiempo a estas gimnastas. Es la sexta nota de las finalistas. Buena diagonal. Doble carpado atrás. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! No es el ejercicio más complicado que veremos Pero fíjense con la soltura con la que esta gimnastita ha actuado Ahora Munteanu Cumplirá dentro de un mes 13 años 15 años cumplirá Porque nació en el 88 20 de septiembre del 88 31 kilos pesa Se puede llevar la maleta bien contenta Porque se lleva la medalla de plata por equipos Quedó decimoquinta En el concurso 2 En la final individual